Todos necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar en compañía de todos ustedes y de Lupita Venegas para hablar desde el corazón. Nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través del 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco y la zona metropolitana, sean bienvenidos, así como todos los que están a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y los que están en Internet, www.radiomujer.com.mx, los que nos ven en línea, los que nos siguen a través de todas las plataformas cibernéticas en donde ustedes nos pueden sintonizar, bueno, pues sean bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón. Vamos a iniciar el tema. Adelante, Lupita, iniciamos con muchísimo gusto. Gracias, Rebe Bonita. Ya estamos listos para dirigirnos a este auditorio maravilloso de Radio Mujer. Pues, ¿qué les parece, mis hermanos? Y ya comenzamos. Vamos a hablar sobre Adviento. ¿Cómo mejorar nuestra vida familiar en Adviento? Es el tema del día. Después de esta gratitud, empezamos. Y el tema es efectivamente, ¿cómo mejora nuestra vida familiar en Adviento? Entonces, es un periodo importante en el calendario litúrgico. Y vamos preparándonos con la llamada Corona de Adviento, que es muy bonita. Y, además, pues vamos a entender qué significa esto, ¿no? El Adviento es el periodo de preparación para celebrar la Navidad. Y comienza cuatro domingos antes de la Navidad. Se encuentra al comienzo del año litúrgico católico. Y el domingo 27 de noviembre, iniciamos ya el primer domingo de Adviento. El último domingo de Adviento va a ser el 18 de diciembre, ya para festejar Navidad del 24 al 25. Hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que se pueden hacer en familia. Y ¿sabes qué? Sobre todo, saber que es un periodo muy sensible para el crecimiento personal y espiritual. Muy sensible. ¿Por qué? Porque es un tiempo en que podemos empezar con esta ejaculatoria, la recomiendo de todo corazón, que las familias empecemos a decir una y otra vez, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hay tres momentos de la venida de Jesús, digámoslo así. Son tres venidas, en realidad. La venida histórica, el hecho, el acontecimiento histórico de que Cristo vino y estuvo entre nosotros. Esta es la primera celebración. Muchos decimos que Navidad es el cumpleaños de Cristo, y es muy bonito pensar así. Hay un pensamiento lindo que circula en redes, que sería bueno leer en Navidad, que dice que felicitan a Jesús. Jesús está muy contento viendo que preparan su fiesta, pero se queda muy triste porque nadie lo invita a su fiesta. Se dan regalos entre los demás, pero no le dan regalos a Jesús. Entonces, está muy linda la carta porque sí nos hace reflexionar en esta primera venida de Jesús, que es el acontecimiento del pasado o el acontecimiento histórico que año con año celebramos. Por lo tanto, estamos celebrando efectivamente el cumpleaños de Cristo. La segunda venida es la actualizante. Cristo viene a nuestro corazón y nos santifica. Cristo viene y nace en nuestro corazón. Y cuando yo le pido, Señor, ven a mí, nace en mí, entonces yo tengo un cambio de actitud. Si yo acostumbro a ser pesimista o negativo, cuando digo, ven, Señor Jesús, es ven con toda tu esperanza a mí. Si yo soy impaciente, desesperado, le digo, ven, Señor Jesús, y es decirle, ven con toda tu paciencia a mí. En fin, la verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo que hacer y que dar invitando a Cristo a venir hoy a mi corazón. Y en mi hogar, cuántas cosas pueden cambiar. Perdonar a ese hermano al que no le hablas. Tener menos pesimismo frente a la realidad que se viene con todas estas políticas que se pretenden implementar. Hay muchas cosas por las cuales la venida de Jesús en la actualidad es fundamental. Y la tercera venida es la parucía. Es la venida de Jesús como rey. Vino ya humilde, como un pequeño niñito en pañales, en una cueva de Belén. Vino humilde. Ahora va a venir con todo su poder y su gloria. Entonces, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Algunos ponen fechas. Acuérdense que los evangelios nos recuerdan que nadie sabe sólo el Padre, el día y la hora. Eso nadie se asuste. Sí que hay que hacer, hay que vivir en gracia. O sea, eso es un llamado universal y de todos los tiempos. Hay que vivir en gracia y hay que estar preparados para la venida de nuestro Señor cuando venga a pedirnos cuentas. Vida de gracia, eso se hace fundamental. Pero bueno, de allí a ya preparar ciertas cosas, pues hay que tener precauciones e irnos con la sana doctrina de la iglesia, con las enseñanzas del magisterio de la iglesia en esta preparación para la parucía o la segunda venida de Cristo. Entonces, el término adviento viene del latín. Adventus significa, ya sabemos todos, venida o llegada. Y el color en la liturgia de la iglesia durante el tiempo de adviento va a ser el morado. ¿Por qué? Acuérdate, con el adviento empieza el nuevo año litúrgico de la iglesia. Y el sentido del adviento es avivar en los creyentes la espera de Jesús. Avivar, es que Jesús viene otra vez, es que Jesús viene a mi hogar, es que Jesús viene a mi corazón. Si tengo un problema de infidelidad, ¿cómo Jesús se va a hacer presente en mi corazón? Voy a gritonear, voy a reclamar, me voy a vengar siendo infiel yo también, ¿eso es Jesús en mí? No, ¿verdad? Tú sabes que no. Voy a hablar con dulzura, voy a pedir un cambio en la dirección de la voluntad de Dios, pero con todo el amor que me queda, eso sí es Cristo en ti. O tal vez estás en crisis matrimonial y dices, ya no hay remedio, no queda otra más que separarnos, cortar, aunque mis hijos sufran, porque esto ya no lo aguanto. O tal vez entra Cristo en ti, nace en tu corazón y te hace tener esa paciencia que no has tenido, esa prudencia para hablar, pedir, solicitar que no has vivido. Tal vez Dios te da la sabiduría para no hacer guerra en tu hogar y tener paciencia y esperar lo mejor. Esto es Jesús en ti. Entonces, podríamos hablar de dos partes del ambiente. La primera es desde el primer domingo al 16 de diciembre de este año, con un carácter escatológico, es decir, mirando la venida del Señor al final de los tiempos. Cristo vendrá como rey y dirá, ven a mí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. Entonces, primero, así como con carácter escatológico, a ver, vendrá el Señor y nos pedirá cuentas. Y yo quiero prepararme para entregar cuentas bonitas. Por fortuna acaba de terminar el año la misericordia y lo hemos, pues muchos de nosotros se lo hemos aprovechado muy bien buscando la indulgencia. Y la segunda parte, del 17 de diciembre al 24, le llamamos la Semana Santa de la Navidad. Y esta semana se orienta a preparar la venida de Jesucristo en la historia, es decir, la celebración del cumpleaños de Jesús. Entonces, las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento, las vamos a ver cómo las están tomando sobre todo lo que dijo el profeta Isaías. Vamos a oír mucho de las profecías de Isaías miles de años antes del nacimiento de Cristo en la primera lectura de Misa en estos días. También se van a recoger los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías. Vamos a leer a Isaías, a Juan Bautista, María de Nazaret, que son modelos de creyentes que las iglesias ofrecen a los fieles para preparar la venida de Jesús. La iglesia sabia lo ofrece para preparar la venida de Jesús. Entonces, vamos viendo este caminito precioso. Es una oportunidad de hacer familia bonita. Yo recomiendo mucho el calendario de Adviento. ¿Lo tienen? Normalmente, en librerías católicas o en Internet, tú puedes encontrar un calendario de Adviento. ¿Qué significa? Que puedes tener en casa, estos días antes del Adviento, vas a tener algo muy bonito, que es, nos vamos a preparar para hacer un bonito pesebre para Jesús. Se los explico al regreso de la pausa, porque tengo que hacer ahorita una pequeña pausa, un pequeño corte, pero regreso con ideas para vivir el Adviento, ideas que nos van a hacer una familia más unida, una familia mejor. Pausa y volvemos en unos minutos más. Gracias, audiencia hermosa de Radio Mujer. Saludo muy especial a Austin, allá que nos sintonizan en el 95.1 de FM. Hago una pausa y vuelvo. Me encanta hablarte así, desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza, y nadie lo va a detener, desde el corazón. Desde el corazón. Desde el corazón. Desde el corazón. Dale al mundo lo que tienes, dale solo lo mejor, y verás que pronto al mundo. De regresar a su amor. Desde el corazón. Dale al mundo lo que tienes, dale solo lo mejor, y verás que pronto al mundo. Ya regresamos, estamos después de esta pausa, y de nuestros patrocinadores, pues en contacto con ustedes, les quiero recordar, que pueden ustedes ingresar a la página, www.radiomujer.com.mx, buscar la sección video, y ahí pueden escuchar el contenido de este programa, y todos los programas que Lupita, ha transmitido aquí en Radio Mujer, así como también pueden conocer, toda la programación que tiene Radio Mujer para todos ustedes. Pueden ingresar también al canal de YouTube, y buscar Radio Mujer GDL, Radio Mujer 1040, y también buscar toda la programación, todos los programas, hay programas que hemos hablado sobre los celos, hay programas que se ha tratado, pues la problemática matrimonial, la infidelidad, la relación con los hijos, hemos tenido testimonios, y bueno, ustedes pueden compartirlos, volverlos a escuchar, y siempre tendremos una enseñanza nueva. El día de hoy, vamos a continuar con el tema, en compañía de Lupita. Adelante. Gracias Rebe Bonita, efectivamente estamos de regreso, esto es desde el corazón, que este Adviento, sea un periodo muy especial, que nos ayude mucho a crecer en familia, que si hay rencillas, resentimientos, diferencias entre los miembros de la casa, entre los esposos o con los hijos, todos estos se sanen en este tiempo, en que vamos a pedir a Cristo, que venga a nuestro corazón. ¿Se puede? Claro que sí, si tienes fe más, es que es pedirle, Jesús entra en mí, con todo lo que tú eres, Dios es alegría, paz, paciencia, serenidad, esperanza, Dios es todo lo mejor que existe, y pedirle que entre a nosotros, es pedir que entre lo más positivo, de la existencia, a nuestro corazón, y a nuestra mente. Ahora, te voy a plantear algunas actividades, que sugiero que hagas en familia, si tienen hijos pequeños, es el mejor momento para empezar, si ya son grandes, adolescentes, rebeldones y tal, no importa, plantea tú las actividades, acuérdate, tú haz lo que está en tus manos, y lo que no está, lo dejas en manos de Dios, pero si está en tus manos, invitar, no está en tus manos, que ellos digan que sí, pero invitar sí, entonces, después de hacer oración, con mucha fe, tú invita, y una primera actividad, sería, preparar un pesebre, lleno de pajitas, muy acoginado, para Jesús, en esta actividad, preparas, este pesebre, para el niño Dios, el día de su nacimiento, y se va a elaborar, con pajitas, cuando nazca el niño Dios, lo vamos a colocar, en nuestro pesebre, para que no tenga frío, y que la paja, le dé el calor, que él necesita, que, cómo voy a conseguir, las pajitas, obviamente voy a un mercado, compro las pajitas, compro el pesebre, el pesebre, pongo un Belén en mi casa, lo recomiendo de corazón, muchos, muchos, sobre todo, dejados llevar, de toda la mercadotecnia, americana, lo que ponen son, santacloses, esferitas, árboles, ponen de todo, pero nada, niño Dios, por ningún lado, tengamos cuidado, en mi casa, yo les comparto, acostumbramos, por supuesto que sí, el árbol de navidad, y le damos un sentido cristiano, decimos que el triángulo, equivale a la santacidad, la santísima trinidad, que por eso es triangular, que las luces son, es la fe, en fin, le damos un sentido cristiano, pero ponemos un árbol de navidad, desde luego, con luces y todo, para encantar a niños y mayores, a todos, ¿verdad? Pero, sin duda, nunca va a faltar el Belén, el nacimiento, esa bella tradición, que inició, San Francisco de Asís, quien ha inspirado, el nombre del Papa Francisco, nuestro actual Papa, entonces, ponemos un nacimiento, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente, la Sagrada Familia, José, María, el niño Dios, en mi país se acostumbra, que se deja, el pesebre vacío, y hasta el día 24, se duerme ahí, el niño, porque es el día que nace, ¿no? En la noche, y lo arrullamos, recién nacido, son costumbres muy bonitas, entonces, no sé cómo lo acostumbren ustedes, pero poner un nacimiento, sí es importante, para poner, el centro, en donde debe ir, viene Navidad, que es la celebración, del nacimiento de Cristo, es su cumpleaños, también celebramos, que puede venir, a nuestro corazón, hoy, y también, nos preparamos, para la segunda venida, de Cristo, que vendrá, con toda gloria, a juzgar, y vivos y muertos, con toda su misericordia, también, entonces, vamos a prepararnos, para eso, y en casa, les decimos, a nuestros hijos, desde todo el tiempo, de Adviento, entre 24 y 28 días, dependiendo, cuánto tiempo, durera Adviento, vamos a prepararnos antes, este domingo empieza, y por eso, la bella tradición, de la corona de Adviento, que ahora voy a explicar, pero a ver, en qué consiste la pajita, la compras tú, en el mercado, pero vamos a ir poniendo, pajitas, de acuerdo a nuestras, buenas obras, no importa la edad, niños pequeñitos, y adolescentes, y jóvenes, también lo pueden hacer, en mi casa, tengo 27, 25 y 23, y todos hacemos esto, con mucho cariño, a ver, cada día, yo pongo en un calendario, los 24, 28 días antes, de la Navidad, y voy a poner, cada día, una buena obra, que puedo realizar, como sugerencia, para la familia, si a la noche, cuando nos juntamos todos, cumplieron la buena obra, alguien va a decir, yo sí, y voy a poner, tres pajitas, yo también una, híjole, hoy yo no, pero mañana me recupero, se vale, pero lo importante, es ir poniendo pajitas, en ese pesebre, que ahorita está vacío, y que el día 24, esté lleno, de buenas obras, cada pajita, representará, una buena obra, por ejemplo, yo te pongo propósitos, para cada día, y te voy a hacer, algunas sugerencias, puedes poner, para el primer día, de Adviento, ayudaré, en casa, en eso que más, me cuesta trabajo, o sea, al hijo, que no le gusta barrer, o trapear, o hacer el agua de limón, o meter la ropa, a la lavadora, qué sé yo, pues ese hijo dice, yo hoy me esmero, y mamá, hoy no vas a trapear, yo me encargo, y entonces, esa es su buena obra, si al final de día, la cumplió, pajita, para el pesebre, otra buena obra, rezaré en familia, por la paz del mundo, entonces, amor, hoy nos vamos a ver, todos después de la comida, o antes de la comida, o no sé, a la hora que ustedes quieran, nos vamos a ver, porque vamos a orar, por la paz del mundo, otro propósito, ofreceré mi día, por los niños, que no tienen papás, ni una casa, donde vivir, si vienen niños, y jóvenes, escuchándome, créanme, que eso le da mucho sentido, a su vida, ustedes mismos, pueden preparar el calendario, y poner, los propósitos, para cada día, y esto está padrísimo, voy a ofrecer mi día, por los niños, que no tienen papás, por los niños, que viven en casas hogar, porque cuántos niños, quisieran tener papás, si no los tienen, entonces, hoy todo lo que hago, lo voy a ofrecer por ellos, mi tarea, mi llegada temprano, mi levantada a la primera, mi comer, todo lo que me den, todo lo voy a ofrecer, por los niños, que no tienen papás, otro propósito, sugerido, voy a obedecer a mis papás, a la primera, y con alegría, hoy me propongo, obedecer a la primera, y con alegría, y díselos papás, este es mi ofrecimiento de hoy, ayúdenme, si no obedezco a la primera, y con alegría, me lo dicen, porque yo me pongo, las pilas de volada, entonces, tú ofreces eso, no sabes, cómo se genera, un ambiente bello en casa, eso es hermoso, y entre más pequeños, tus niños, mejor, empezar pronto, porque, estas son semillas, sembradas en su corazón, que después, cuando llega la adolescencia, y en la escuela, les quiten a Dios, y les quiten la fe, va a pasar su periodo, de crisis, pero luego vuelve, porque la semilla, que tú sembraste, germinará, entonces, padres de niños pequeños, y de niños todavía adolescentes, es muy buen momento, de empezar, si ya son grandes, si no lo has hecho antes, pues tú diles, miren, entró Cristo a mi corazón, y yo quiero hacer cambios, y les quiero sugerir esta actividad, el que quiera entrar, le entra, y poquito a poquito, vas ganándotelos a todos, acuérdate, con una sonrisa, y con muy buena actitud, acuérdate de eso, porque, sin sonrisa, sin buen modo, nadie le entra, a tu cristianismo, pero si tú estás, en oración, y viviendo más congruente, y sonríes, y das testimonio de amor, ahí sí, le entra a todo el mundo, porque eres ejemplar, otro propósito, sugerido, antes de irnos, a hacer una pequeña pausa, es, compartiré, mi lunch, o mi almuerzo, con una sonrisa, a quien le haga falta, algunos niños, van muy bien surtidos, a la escuela, y algunos, no llevan lunch, qué bueno que tú digas, hoy lo voy a compartir, y lo voy a hacer, para prepararle, a Jesús, un pesebre, bien calientito, lo voy a hacer, para ganarme mi pajita, y ponerla esta noche, y así, todos los días, de Adviento, esta es una actividad hermosa, sugerida, para vivir en familia, y así nos seguimos, hay otras actividades, que te quiero sugerir, quiero agradecer muchísimo, a los que ya están, en sintonía de Guadalupe Radio, a los que nos tuvieron paciencia, porque estuvimos fuera, de internet, a veces, pero ya parece, que se arregló el asunto, si estás en internet, y me escuchas, ay me iba a encantar, que me lo digas, mándame un mensaje, a mi Twitter, arroba, Lupita Venegas DC, visítame en Facebook, Lupita Venegas Oficial, mándame un mensajito, te agradezco, de todo corazón, todo el cariño, que le has puesto, pausa, y volvemos, en unos minutos más, gracias, audiencia hermosa, de Radio Mujer, saludo muy especial, a Austin, allá que nos sintonizan, en el 95.1 de FM, voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita, pues vamos a ir a la pausa, ya estamos en la mitad del programa, y qué rápido se pasa el tiempo, vamos a darle las líneas telefónicas, estén en contacto con nosotros, nos gusta leerlos, y nos gusta saber, que están del otro lado, del radio, del otro lado, del celular, del otro lado, de la computadora, en su casa, en el carro, en la oficina, y que nos están sintonizando, y que sobre todo, bueno, nos acompañan, en estos momentos, los teléfonos, aquí en cabina, 3647, 1883, 3122, 1190, y también, pueden estar en contacto, vía WhatsApp, 3310, 190712, recuerden, las líneas, telefónicas, recuerden, también, los que manejan, Twitter, arroba, Radio Mujer, 1040, y pueden enviar un tweet, o arroba, Lupita Venegas, DC, y estar en contacto, con nosotros, vamos a ir a la pausa, y regresamos, para hablar, desde el corazón, qué gusto, que siguen, en esta sintonía, de Radio Mujer, qué gusto, que están con nosotros, que continúan, nuestros queridos amigos, de Austin, 95.1, de FM, y también, aquí en Guadalajara, 1040 de AM, Radio Mujer, que siempre está contigo, que te acompaña, que es la estación, pionera, en este tipo de contenidos, y sobre todo, bueno, pues que tú, ya tus actividades, muchas personas nos comentan, yo todo lo tengo que realizar, en compañía de ustedes, en compañía de Radio Mujer, en compañía de Alex, en compañía, del doctor, Gilberto Priego, en compañía de, bueno, de toda la programación, que tenemos, de Gloria, de Claudia, bueno, con todos los programas, que hay aquí, podemos estar, todo el día, en comunicación, y todo el día juntos, a través de Radio Mujer, les doy las líneas telefónicas, para que estén en contacto, con nosotros, y para que nos manden, un mensajito, vía WhatsApp, 3310-190712, que les parece, si continuamos con el tema, aquí con Lupita, adelante, esa es mi rebe bonita, claro, que si seguimos adelante, felicidades, linda trayectoria, en beneficio de la sociedad, dirigiéndose, con muchos de sus contenidos, a la mujer, para que ella, fortalecida, esté decidida, a amar, y a transformar, este mundo, en un mundo mejor, somos muchos, somos muchos, los que estamos convencidos, de que el mundo, sufre por falta de Dios, somos muchos, los que queremos, que ese Dios, renueve nuestro hogar, nuestro corazón, nuestras vidas, toda nuestra sociedad, somos muchos, gracias a Dios, gracias mis hermanos, porque estamos conectados, en esta misma sintonía, hay un Dios, y lo necesitamos, bendito sea, el tema del día, cómo mejorar, nuestra vida familiar, durante el periodo, de Adviento, en este periodo, de preparación, para la Navidad, para el festejo, del cumple de Cristo, pues nos preparamos, de diferentes maneras, he dado una primera idea, que es, preparar el PC, con pajitas, pero cada paja, significa una buena obra, tú haces un calendario, pones propósitos, para cada día, los miembros, de la familia, que se unan, a los propósitos, ponen una paja, en el pesebre de Jesús, y así el día 24, va a estar muy acolchadito, para cuando llegue, el niño Dios, no pase frío, y esté, pues como rey, en medio de su humildad, verdad, se pueden hacer, muchos propósitos, como estos, leeré un pasaje, del Evangelio, llevaré a cabo, un sacrificio, por amor, rezaré por el Papa, en lugar de verte, le voy a ayudar a mi mamá, en lo que necesite, voy a rezar un Ave María, para demostrarle, a la Virgen, que la amo, hoy no voy a pelear, con mis hermanos, en fin, puede haber, muchísimas cosas, muy buenas, y eso es muy importante, que nosotros vamos, a poder, agradar a Dios, y preparar su nacimiento, poniendo, un calendario, con propósitos, esa es una primera idea, hay otra idea, que me encanta a mí, que se llama, el vitral del nacimiento, y esta idea, es, poner un dibujo, en el que se represente, el nacimiento del niño Dios, y, cada niño, puede colorear, una de las partes, de este dibujo, y, pueden llevar a cabo, una buena obra, para ir completando, el dibujo, digamos, hoy yo hice una buena obra, entonces yo puedo pintar, parte del vitral, hay dos formas, hay vitrales, que te venden, en las papelerías, que, que pues se pone, como una, como un, lineamientos, de los pedacitos, de cristal, en negro, pero en realidad, se hacen sobre acrílico, para que no sea peligroso, para nuestros hijos, sobre acrílico, o plástico, se pinta, lo que podría ser, el emplomado, pero va pintado, tú pídelo, en las papelerías, va pintado, y entonces, dibujas, el nacimiento del niño Dios, en pequeños cristales, de colores, y tus hijos, cada uno, cuando haga una buena obra, puede dibujar un cristal, o dos, o tres, y hay muchas maneras, de hacerlo, puede ser solo dibujado, en cartulina, que eso sería, lo más barato, sencillo, y se puede hacer, y otro es, comprar el emplomado, pero es falso, no es un emplomado, real, verdad, lo compras en papelerías, no es caro, y ya compras, pues puede ser, en tres partes, el dibujo, del nacimiento del niño Dios, y vas dibujando, vas pintando, cristal por cristal, en este caso, plastiquito por plastiquito, pedacitos, del nacimiento del niño Dios, y esta es otra idea, se llama, vitral de nacimiento, por supuesto, está el calendario tradicional, de Adviento, los mismos hacen su, los mismos niños, hacen su calendario, marcan los días de Adviento, ponen los propósitos, que ellos quieren cumplir, dibujan en cartulina, el día de la Navidad, con la escena del nacimiento de Jesús, y los niños diario, revuizan los propósitos, para ir preparando su corazón, para la Navidad, es muy bonita, esta actividad, también podemos hacer, una lista, de los que esperaban a Cristo, esta es muy bonita, porque además, nos da mucha cultura, vamos a escribir una lista, de los que esperaban a Cristo, entonces, entre 24 y 28 nombres, cada día, vamos a poner, personajes del Antiguo, y del Nuevo Testamento, que esperaban, la venida de Jesús, y vas a buscar en la Biblia, estos personajes, los dibujas, los recortas, los pegas, y les pones el nombre, de quien es, y que dijo, respecto a Jesucristo, este personaje, y después, hasta podemos jugar, hay muchos personajes, que puedes incluir, te voy a dar, algunos, para darte ideas, por ejemplo, Abraham, Dios le dijo a Abraham, que su descendencia, iba a ser muy grande, y que de ella, iba a nacer, el Mesías, entonces, Abraham lo esperaba, tenía, ya la, el pronóstico, de Dios nuestro Señor, la profecía, de que tendría, una descendencia, numerosa, tan numerosa, como las estrellas, del cielo, y las arenas, del mar, y así fue, Abraham esperaba a Jesús, otro personaje, bíblico, del Antiguo Testamento, es David, Dios le dijo al Rey David, que el Mesías, iba a ser de su familia, y luego a Isaías, Dios le dijo al profeta Isaías, que el Mesías, iba a nacer de la Virgen, entonces, todos ellos tienen relación, con Jesucristo, y lo esperaban, Jeremías, otro gran profeta, Dios le dijo a Jeremías, que cuando naciera el Mesías, él iba a dar, a los hombres, un corazón nuevo, para conocerlo, y amarlo mucho, otro, que supo del Mesías, es Ezequiel, es otro profeta, le dijo a Ezequiel, que el Mesías, iba a resucitar, Miqueas, otro profeta más, Dios le dijo a Miqueas, en Belén, van a ser, su hijo, le dijo en donde, a Oseas, otro de los grandes profetas, le dijo, que de Egipto, iba a llamar, a su hijo, a Zacarías, le dijo, que su hijo, iba a entrar, en Jerusalén, montado, en burro, a los reyes magos, o los hombres sabios, de los que habla, el evangelio, les dijo, que esperaban ellos, la venida del Salvador, de los hombres, los pastores, fueron avisados, por un ángel, que ya estaba ahí, entre nosotros, el niño Dios, en fin, esta es otra actividad, la idea, es que tus hijos, investiguen, personajes, de la Biblia, del Antiguo, y del Nuevo Testamento, que se fueron vinculando, a la venida de Jesús, que lo estaban esperando, con ilusión, y decir, quién era, todo eso es muy bonito, se hace una investigación diaria, Pepe Fernández, el otro día, me mostraba una Biblia, de niños, muy bonita, y hay diferentes versiones, y para diferentes edades, irte, en este tiempo de Adviento, a una librería católica, para preparar, en tu familia, el ambiente que vas a tener, te conviene muchísimo, váyanse a una librería católica, ahí ya hay calendarios hechos, que pueden servir de mucho, y hay videos, canciones, es muy bonito, que durante el tiempo de Adviento, tengamos villancicos, para ir ambientando la casa, estamos alegres, estamos generosos, porque nace el niño Dios, en nuestro corazón, porque vamos a celebrar, su cumpleaños, y porque nos preparamos, para la venida, del Señor, en la parucía, vendrá con toda la gloria, a decir, este soy yo, aquí está, su Dios de amor, y ahora sí que, hacer un juicio, un juicio, que algunos, necesitamos prepararnos, muy bien, para recibir buenas noticias, de nuestro Señor, prepararnos, a su segunda venida, es importante, estas son algunas ideas, que tú puedes vivir en familia, y que si mejoran muchísimo, la vida familiar, y también proponerse, papás, es tiempo de pedir perdón, en Adviento, quejarnos menos, de los hijos, y pedirles perdón, porque no hemos sido padres, ejemplares, en muchos sentidos, dejemos de estar, en el plan de, me estás haciendo, me estás decepcionando, no, para de pronto, con humildad decir, mi vida, tal vez yo la regué, quiero ser diferente, necesito a Dios, en mi corazón, y para empezar, te pido perdón, por los momentos, en que he sido injusto, contigo, Adviento, es un periodo, que nos ayuda mucho, a dar un paso adelante, en la humildad, y saber, pedir, perdón, pausa, volvemos enseguida, escuchemos, los mensajes, de nuestros patrocinadores, pero también, escuchemos, tu voz, por eso voy contigo, Rebe, cuéntame. Gracias Lupita, bueno, pues vamos a ir a la pausa, gracias a todos los que se han comunicado, con nosotros, gracias Carolina Martínez, gracias a Gerardo Márquez, gracias Eduardo Chávez, gracias a María Elena Contreras, gracias, bueno, gracias a todos los que nos dejan, sus mensajitos, y que sobre todo, están en contacto, que nos hacen sentirnos, cercanos, queridos, y que nos encanta leerlos, nos encanta saber, de todos ustedes, antes de irnos a la pausa, les recuerdo, las líneas telefónicas, 36, 47, 18, 83, y el 3122, 1190, estamos aquí, a través de Radio Mujer, y que te parece, si te pido, que no te despegues, para regresando de la pausa, nosotros continuar, en compañía de Lupita, de todos ustedes, hablando desde el corazón, volvemos, todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, ya estamos de regreso, ya estamos casi a punto de concluir, pero invitándote, nos quedan unos cuantos minutos, para saber de ti, para conocer tus impresiones, y sobre todo, invitarte a que estés en contacto, a que a través de las redes sociales, recuerden que pueden ingresar, a Mujer, el sexto sentido, y estar en contacto, con esta estación tan bella, también nuestros amigos de Austin, está una página, que es Radio Mujer, 95.1 de FM Austin, y ustedes también pueden estar, en contacto con nosotros, dejen sus comentarios, mándenos fotos, etiqueten, y sobre todo, bueno, pues compartan, compartan esta programación, que es con muchísimo cariño, para todos ustedes, y de bendición en bendición, vamos a llegar muy, muy lejos, les doy los teléfonos, 36, 47, 18, 83, y 31, 22, 11, 90, vamos a ir a nuestra recta final, Lupita, continuamos, Rebe Bonita, muchas gracias, recta final, del programa de hoy, en Radio Mujer, queremos hablarte así, desde el corazón, por último, quiero proponerte, esta actividad, que vale mucho la pena, en todo hogar católico, aparte de tener el nacimiento, hay que hacer una corona de adviento, ya empezar este domingo, esta corona, tiene su origen, como muchas cosas, de nuestra fe, en fiestas paganas, la fe fue, como dándole un nuevo significado, a fiestas que ya se acostumbraban, por diferentes motivos, o adorando ídolos, o eran fiestas sin Dios, pero, esas tradiciones paganas europeas, se van convirtiendo, en tradiciones cristianas, la corona de adviento, también tiene su origen, en una tradición, de este tipo, que consistía, en prender velas, durante el invierno, para representar, al fuego del dios sol, y que regresara, con su luz y calor, durante el invierno, los primeros misioneros, aprovecharon, esta tradición, para evangelizar, a las personas, ya que partían, de sus costumbres, y les enseñaban, la fe católica, eso era, inculturar el evangelio, ¿no? Entonces, la corona, está formada, por muchos símbolos, primero, la corona de adviento, debe ser circular, ¿por qué circular? Porque un círculo, no tiene principio, ni fin, y es señal, del amor de Dios, que es eterno, y que no tiene principio, ni fin, y también, es señal, de nuestro amor a Dios, y al prójimo, que nunca debe terminar, las ramas verdes, ¿por qué verdes? Bueno, el verde, simboliza universalmente, el color de la esperanza, el verde es vida, decimos, ¿no es cierto? El verde, es también el color de la vida, y Dios quiere, que esperemos su gracia, el perdón de los pecados, la gloria eterna, para todos nosotros, el anhelo, más importante, en nuestras vidas, debe ser, llegar a una unión, más estrecha con Dios, entonces, este verde, significa la vida, significa la esperanza, de una vida eterna, también, y se le pone, cuatro velas alrededor, para ver una al centro, pero cuatro alrededor, las velas, nos recuerdan que, la luz siempre vence, la oscuridad, la oscuridad del pecado, ciega al hombre, y lo aleja, de Dios, entonces, después de la primera, caída del hombre, Dios fue dando, poco a poco, una esperanza, de salvación, que fue iluminando, a todo el universo, igual que las velas, de la corona, el primer domingo, se va a prender, solo una vela, las tinieblas, se disipan, con cada vela, que encendemos, y los siglos, se fueron iluminando, con la cada vez, más cercana, llegada de Jesús, a nuestro mundo, Dios nos fue revelando, poco a poco, su plan, a lo largo, de milenios, entonces, el primer, domingo de adviento, se prende una vela, el segundo, se prenden, dos velas, el tercero, tres, y el cuarto, cuatro velas, y el día de navidad, se prende una quinta vela, que está al centro, muchas veces, a las coronas de adviento, se les agrega manzanas, las manzanas rojas, que adornan la corona, representan los frutos, del jardín del Edén, con Adán y Eva, que trajeron, el pecado al mundo, pero, recibieron también, la promesa, del salvador universal, entonces, las manzanas, cuando están ahí, nos recuerdan esto, y, hay que ponerle, un listón rojo, el rojo, representa, nuestro amor a Dios, y el amor, de Dios, que nos envuelve, a todos, el rojo, de la pasión, de Cristo, el rojo, de su sangre, entregada por amor, hasta la última gota, para abrirnos de nuevo, las puertas de la eternidad, los domingos de adviento, la familia, se reúne, en torno a la corona, se lee la biblia, se hace alguna meditación, y la corona, se puede llevar, al templo, para que sea verdecida, por el sacerdote, sería muy bonito, este domingo, lleven la corona, al templo, y digan al padre, por favor, bendíganla, porque lo queremos, queremos vivir, la tradición, de la corona de adviento, en familia, es muy bonita, todos, además, en mi casa, por ejemplo, acostumbramos, leer un pasaje del evangelio, en torno al nacimiento de Cristo, prepararnos para su venida, y todos hacemos un propósito, y es muy lindo, escuchar a papá decir, bueno, no voy a tener mal carácter, esta semana, voy a estar de buenas, o al hijo, este, yo voy a hacer todos mis exámenes, y voy a ser muy cumplido, y no me voy a desvelar, entonces, cada uno, hace sus propósitos, y sus ofrecimientos, que trata de vivirlo, a lo largo de la semana, hasta el siguiente domingo, entonces, son cuatro semanas, que nos unen, nos hermanan, nos ayudan a sentir, que somos familia, y sabes, nada, nada vale más, que tu familia, puedes, hacer dinero, ganar muchos dólares, puedes, tener un empleo importante, te pueden dar mil ascensos, nada, te va a llenar tanto, como tener una familia unida, entonces, hagamos familia, hagamos familia, dediquemos tiempo, a la convivencia familiar, dediquemos tiempo, para que nuestros hijos, no se les olvide, estas bellas tradiciones, si tienes niños chiquitos, es buen momento, para empezar y decir, aquí en la vida, nosotros, siempre hacemos, pastorela, aquí en navidad, nosotros, siempre ponemos, el nacimiento, aquí en navidad, siempre hacemos, calendario de adviento, es decir, que se creen, tradiciones, las tradiciones, fortalecen, las instituciones, y hoy, hay que darle, una gran fortaleza, al matrimonio, y la familia, las tradiciones, nos van a ayudar, a mantener un nido, tanto al matrimonio, como a la familia, así es que, decidete, haz cambios, nada pasa, tengo un buen amigo, Jorge Ferrer, al que saludo, con mucho cariño, él no conocía a Dios, de hecho, escribía en un periódico, en Cancún, muy anticlericalmente, atacaba a la iglesia, atacaba a los padres, atacaba a todo mundo, y él no tenía fe, pero, Jorge Ferrer, va a un cursillo, de cristiandad, se encuentra, con Cristo vivo, de frente, y no le queda, otra más que decir, Cristo vive, y yo le amo, él me ha amado siempre, yo le quiero amar, a partir de hoy, y entonces, cambia la vida de Jorge, pero, él había educado a sus hijos, ya con 20, 18 años, pues, sin fe, es más, los había educado anticlericalmente, les había enseñado, a criticar a la iglesia, a odiar a los sacerdotes, y a los obispos, imagínate ese hombre, ahora enamorado de Cristo, cómo les iba a llevar a Cristo, a sus hijos, cuando, era todo lo contrario, pues, estos hijos, gracias a Dios, uno de ellos ya casado, hoy se están acercando mucho, a Dios nuestro Señor, ¿por qué? Porque, Jorge, tuvo la precaución, de decirles a sus hijos, sabes, no he sido cristiano, he sido anticlerical, pero me he encontrado, con Cristo vivo, y me he dado cuenta, de mis errores, quiero cambiar, y vas a ver mi cambio, no te voy a imponer, lo que ahora creo, pero me vas a ver diferente, porque Cristo vive en mí, y este testimonio, ha arrastrado con todo, a sus hijos, no les impuso nada, no les obligó a ir a misa, nada, simplemente empezó, a vivir cristianamente, y empezó a celebrar Navidad, y empezó todo, y qué pasó con el tiempo, que sus hijos, se han enamorado del Señor, y hoy, forman parte de grupos de iglesia, y están muy contentos, por supuesto que sí, pero, ¿qué se necesita? Congruencia de vida, papás, regresar a casa, decir, soy de Cristo, y voy a vivir al modo de Cristo, por eso, pido perdón, por eso, soy humilde, por eso, cambio mi carácter, por eso, ya no grito como antes, por eso, he dejado el alcohol, por eso, hay cambios en mí, muy positivos, porque Cristo, habita en mí, ven Señor Jesús, es tiempo de Adviento, dilo a partir de hoy, cada mañana, y a lo largo del día, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven, habita y reina, en mi corazón, es así, como nos preparamos para vivir el Adviento, hasta aquí nuestro contenido de hoy, agradecemos infinitamente, por el favor de su audiencia, por tener este espacio, para escucharnos hablar, desde el corazón, Rebe, nos despedimos, dime, gracias Lupita, bueno, pues, ha concluido el tiempo, ya estamos por terminar, bueno, más bien, ya terminamos, nuestro agradecimiento, a todos aquellos que se han comunicado, a todos los que han sido, pues, portavoz de todas las personas que nos sintonizan, gracias sobre todo a las personas que acuden a Valora, que nos piden ayuda, que piden asesoría, si ustedes quieren estar en contacto con Lupita, tenemos un correo electrónico, el cual ella, bueno, pues, según su disponibilidad de tiempo, contesta con muchísimo gusto para todos ustedes, el correo es, desde el corazón, arroba, valoraradio.org, y, y tratamos de, pues, de tener los mejores contenidos para ustedes, tratando de tener, sobre todo, esta cercanía, me despido, se nos ha terminado el tiempo, gracias a todos ustedes, gracias Claudita, gracias Arturo, gracias a usted, un abrazo muy grande, y nos escuchamos pronto, aquí en Radio Mujer.